¡Tokio, me escucha! Tokio, no hay más tiempo. Salta ya. ¡Tokio! Tokio, salta ya. No hay más tiempo. Salta ya. Va a ser difícil, profesor. ¿Sabrás seguir sin mí? ¡No, Tokio! ¡No sabrás! ¡Salta ya! Yo siempre has sido mi ángel de la guardia. Ahora me toca a mi ser el vuestro. ¡Tokio! ¡Tokio! ¡No! No soy de llegar a viejecita en un penal. Soy más bien de escapar. Y si no puede escapar mi cuerpo, al menos que escape mi alma. ¡Satela! ¡Tokio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!